Julián Assange valoró como simbólica la decisión de Dilma Rousseff de no viajar a Estados Unidos para proteger a sus ciudadanos del espionaje estadounidense. El fundador de Wikileaks hizo estas declaraciones desde la Embajada de Ecuador en Londres durante una videoconferencia realizada en el marco del seminario Libertad, Privacidad y Futuro de Internet, celebrado en Sao Paulo. Para Assange, Rousseff estaba en la obligación de cancelar la visita de Estado a Washington. Si no hubiera tomado esa decisión, hubiera sido vista como débil, comentó el responsable de la divulgación de documentos secretos de la diplomacia estadounidense. Assange también abogó por Sarah Harrison, la asesora legal de Wikileaks, que ayudó a Snowden a huir de la justicia de Estados Unidos. Brasil debería darle asilo, señaló. Ella vivió allí, le gusta el país y es una oportunidad, apuntó. La decisión de la mandataria de no viajar a Estados Unidos se produjo después de que documentos divulgados por el ex analista Snowden denunciaran que tanto Brasil como la propia Rousseff habían sido víctimas del espionaje estadounidense. La perspectiva del ajuste fiscal.